Recorre Pedro Landero Poblado Mazateupa Nacajuca, Tabasco a 31 de mayo Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a la Alcaldía de Nacajuca, Pedro Landero López y a la Diputación Local, Uriel Rivera Ramón, recorrieron las calles del Poblado Mazateupa con muy buena aceptación donde saludaron a la gente casa por casa, reafirmando sus propuestas de gobierno como el apoyo al campo, pensión para adultos mayores, madres solteras y discapacitados, así como becas para personas de escasos recursos y útiles escolares gratuitos. Esto, no sin antes recordarles que tiene la fe en el cambio ya que la actual administración no cumplió con sus compromisos de campaña y no hubo ninguna clase de apoyo. Queremos que nos devuelvan los apoyos sociales que nos daban las administraciones perredistas, que abran de nuevo las plantas purificadoras de agua ya que era un apoyo muy importante para la ciudadanía, para los desayunadores escolares pero el gobierno priista la cerró, así como los vales de carne, tortilla y gas para las personas de escasos recursos, todos esos programas los desapareció la actual administración, aseveró la señora Teófila Isidro Bernardo. El joven Miguel A. Pérez Santiago exhortó a los candidatos para fomentar el deporte porque la juventud podría caer en las garras de la delincuencia porque no encuentran opciones, el señor Marcelo Santiago Pérez dijo felicidades. Vamos a ganar porque la gente está cansada de tantas promesas y ya no más mentiras. Con los candidatos de la coalición vamos por un cambio verdadero, vamos con todo y por todo el carro completo. El profesor Pedro Landero López recibió cada una de las peticiones para tomarlas en cuenta una vez que gane la presidencia municipal de Nacajuca, por ser el único candidato que tiene el arraigo.